¡Vamos! por ahora tenemos un perro en mitad de la luna vamos a irnos a llenar peligro vamos luna venga luna fuera fuera venga vamos luna venga ahora se me queda la perra para corre luna adiós peligro luna venga ahí viene venga 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 ya no se me vuelve más para atrás y geschrieben venga venga ¡Vamos, Runa! ¡Vamos, Runa! ¡Vamos, Runa! ¡Venga! 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 Se me toca por subir un pequeño pecho que ya me lo estamos teniendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!